Música Hoy vamos a hablar de empresas y sabía usted que 9 de cada 10 empresas son empresas familiares y que cuando hablamos de empresas familiares estamos hablando tanto de las empresas del señor Slim como de la empresa que quizá usted tiene, un restaurante, un changarro, una tiendita en la esquina y para hablar de ese tema tenemos con nosotros a un especialista del tema, Miguel Ramírez Barber ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a Grupo Expansión Hace 30 años fundaste la empresa Profit Consulting y en los últimos 15 te has dedicado al tema de la empresa familiar Exactamente, yo comencé como un consultor en temas de estrategia y de finanzas pero muere mi padre y yo siendo el 4 de 4 hombres por instrucciones de su testamento asumo la presidencia de sus negocios y entonces se puede decir que tengo un doctorado en empresa familiar de mi familia Claro, tuviste que... y es muy complejo y prácticamente todas las familias cuando tienen este tipo de situaciones de sucesión ¿Todos tienen los mismos problemas o cada familia es un mundo? Pues mira, yo he aprendido ahora que efectivamente todas las empresas, todas las empresas familiares pasan por lo mismo o sea realmente desde las empresas del Ingeniero Slim hasta el Changrito de la Esquina todos tienen que enfrentar a lo que yo le llamo los 7 retos y esos 7 retos vienen de lo que ahora pues los expertos te dicen mira, la empresa familiar es la suma de 3 cosas la familia, la empresa y el patrimonio y es que todos, todos, Alberto, somos miembros de una familia, siempre algunos, los que somos muy afortunados de poder tener una empresa pues tenemos una empresa y podemos o no trabajar en ella y luego finalmente el patrimonio de la mayoría de los empresarios en México está justamente en sus empresas entonces tenemos que pensar como familia, como empresa pero como dueños de un patrimonio En algunas familias todo es lo mismo los de la tiendita de la esquina quizás su patrimonio es lo que tienen en la tienda el mismo establecimiento de la tienda, el inventario de la tienda igual es su patrimonio para algunos En realidad, sí, todos somos iguales o sea, efectivamente el patrimonio puede ser grandes instalaciones, manufactureras, tiendas o simplemente O las acciones O las acciones o quizás simplemente tu carrito de hot dogs o sea, realmente todos tenemos algún patrimonio grande, pequeño pero lo que no queremos lo que eso sí no queremos es que ese patrimonio se muera con nosotros porque hay una estadística de que todos nos vamos a morir pero el chiste es que lo que hayamos logrado crear lo podamos transmitir y ese es uno de los retos principales de la empresa familiar Dijiste que hay siete elementos comunes ¿Cuáles son esos? Los siete Mira, el primero es el tema de la familia y pues la dinámica familiar siempre es compleja siempre está el papá, la mamá, los hermanos ¿Cómo nos llevamos? ¿Nos ayudamos? Por ejemplo, yo te puedo decir que de chicos los hermanos siempre nos estamos peleando y entonces le llaman eso la rivalidad entre hermanos y eso puede ser muy bueno el día de mañana porque a lo mejor tú eres el vendedor y yo soy el productor y juntos hacemos las cosas pero si tú eres el vendedor y no te dejo vender y yo soy el productor y tú no me dejas producir pues ahí hay un problema Entonces, lo primero es el tema de la familia y yo le llamo el reto es cómo logramos la felicidad de esa familia Ese es el primer reto Segundo reto, bueno, pues lógicamente es la empresa La empresa, insisto, todas las empresas pues que vamos buscando pues la continuidad de la empresa es decir, el éxito de la empresa y eso es difícil porque ¿de qué depende el éxito de una empresa? Yo digo de muchas cosas pero le voy a platicar de tres La primera es ¿Quiénes somos los que estamos trabajando en la empresa? A lo mejor yo por ser Ramírez pienso que si la empresa es de la familia Ramírez pues ya debo yo de trabajar Pero tú, Alberto, me vas a decir Oye, no, Miguel, tú no Aunque tengas el nombre no tienes la capacidad Entonces, ahí viene el segundo tema que es el tema de la empresa que en la empresa debiéramos de trabajar los que estemos realmente capacitados y los que querramos trabajar Exacto Porque a veces el papá dice No, tú, mi hijito, tienes que trabajar aquí a fuerza Y el pobre hijito llega y la verdad ni le gusta ni le interesa ni sabe ¿Quieres ser actor de cine? No quieres ser ¿Por qué le vas a hacer trabajar? Es artista Claro ¿Y para qué va a ser empresario? Entonces, ese es como el segundo el reto de la empresa Y luego viene efectivamente este reto del patrimonio del que hablábamos que es todo fundador todo creador de una empresa pues hace la empresa no para él nada más sino para que trascienda muchas veces pensamos bueno, el día que yo me mueva pues a lo mejor el legado que yo les dejo a mis hijos pues simplemente es un testimonio de trabajo yo creo que todos los empresarios de México desde el carrito de Hot Dogs hasta el ingeniero Slim pues queremos dejar un legado no nada más de un patrimonio físico sino de un patrimonio humano y que a veces es el más valioso el patrimonio humano y cómo lo transmites ¿Y qué lo transmites? Pero bueno regresando a la empresa la empresa también necesita tener una estrategia que tú dices bueno, ¿y qué es una estrategia? suena muy complicada esa palabra no, simplemente es ¿dónde estoy? ¿a dónde quiero llegar? ¿y cómo le voy a hacer? y bueno hay algunas empresas que dicen yo quiero tener tiendas en toda la Ciudad de México esa es mi estrategia perfecto y después de la Ciudad de México quiero estar en todo el país y ahora en la época digital dices no, no nada más quiero tiendas físicas sino quiero tiendas digitales entonces la pregunta es ok ¿con qué recursos vas a llevar a cabo tu estrategia? y ese es el tema del siguiente reto que es el reto de las finanzas estrategia y finanzas estrategia y finanzas van amarrados porque yo te diría que el reto financiero es contar con los recursos para fondear tu estrategia si tú quieres tener muchas tiendas pues ¿de dónde vas a tener el dinero para tener todas esas tiendas? y también hay otra cosa que alguien te dice no, yo para qué trabajo yo mejor guardo mi dinero en el banco y hay que me pague 1% el banco y no hago nada no, yo creo que ahí tenemos que pensar también en cuál es el rendimiento que andamos buscando entonces si queremos ganar más pues a veces hay que entrarle a un riesgo mayor que estar simplemente tirado en la cama ¿no? entonces el riesgo y el rendimiento es lo que te dice ese reto financiero luego viene otra cosa fundamental que ya me pasó a mí y que les va a pasar a todos que es el tema de la sucesión hay un señor en Word el señor Word experto allá de Northwestern en Kellogg donde yo estudié que dice mira la prueba final de grandeza del fundador es la continuidad de la empresa ¿por qué? porque si yo soy el fundador hace cuenta alguien cualquiera de los que nos están escuchando que tienen una empresa tienen que pensar bueno yo la he fundado pero algún día me tengo que ir ¿y a quién se la voy a pasar? ¿a un hijo? ¿a una hija? ¿a un externo? porque tengo que pensar en dos cosas la sucesión tiene que ser del liderazgo de la empresa el manejo pero también de la propiedad a lo mejor yo le voy a dejar son dos cosas diferentes pero finalmente si tienes que pensar la sucesión abarca las dos cosas ¿quién va a manejar mi empresa para adelante? ¿y quién va a ser el dueño? fíjate ahí hay una hay una situación complicada porque hay veces que si tienes cuatro hijos escoges a uno para que la maneje pero decides ser muy equitativo y darle una acción a cada uno de tus cuatro hijos y ahí la problemática es los hijos que no trabajan ¿cómo le van a poder decir cosas al que sí trabajan? entonces entra ahí otro reto que es el reto del gobierno el gobierno bueno en México el gobierno corporativo el gobierno corporativo de la empresa implica que tengamos lo que se le llama un consejo de administración en este ejemplo que yo te digo que lo hemos visto muchas veces que hay digamos los socios que operan el negocio y los socios que no operan el negocio pero que siguen siendo socios necesitas arriba tener un consejo de administración que ponga orden para que los que operan el negocio hagan su mejor esfuerzo y los que no lo operan tengan la posibilidad de revisar lo que están haciendo pero también de apoyarlo en su caso entonces ese es otro me imagino situaciones de y tú quién eres para decirme si tú no estás haciendo nada yo soy el que estoy aquí chambeando pues es que yo soy dueño de la empresa como tú y tengo derecho a decirte como tú y fíjate que ahí surge una cosa adicional que es el tema del reparto de dividendos o la reinversión todas las empresas bueno pues para crecer y cualquiera de las personas que nos están escuchando habrán llegado el momento de tener una utilidad y decir bueno ¿qué hago con ella? los que trabajan en la empresa pues casi siempre quieren reinvertir, reinvertir, reinvertir para que crezcan y los que no trabajan dicen oye yo no cobro en la empresa yo no tengo un sueldo yo quiero dinero al bolsillo me tienes que pagar un dividendo y es una decisión bien difícil que si no tienes un consejo ahora ¿quiénes deben de estar en el consejo? eso es muy interesante deben de estar los que son socios trabajen o no trabajen pero hemos visto en las mejores experiencias en el mundo en México y en todos lados tráete un par de gentes que les llamaremos unos consejeros independientes no son tus familiares no son tus empleados y no son tus socios pero si son alguien a lo mejor un empresario a lo mejor yo te invito como empresario a mi consejo y te digo mira Beto tú no eres ni mi socio ni mi empleado ni familiar mío pero es una persona a la que yo respeto y yo quiero escucharte a ti para que tú me digas a mí tus mejores puntos de vista profesionales para que yo en mi negocio y ojo en cualquier negocio no importa que sea chiquitito le sirve tener alguien alguien fíjate yo a un restaurante no buscaría que viniera un experto de restaurantes no más bien yo buscaría que viniera un empresario que ya haya estado digamos en un proceso de crecimiento porque a lo mejor yo tengo un restaurante pero quiero tener dos o tres entonces que venga alguien y me diga mira Miguel yo también empecé con una tienda y ahora tengo 100 y te voy a decir cómo puedes hacer para repetir tu restaurante y tener más de un restaurante pero esa persona pues yo tengo que respetarlo y lo tengo que escuchar y me va a ayudar porque como no es mi familia no me está queriendo mover el tapete como no es mi empleado no me está haciendo la barba y como no es mi socio puede ser totalmente objetivo entonces yo quiero ese tipo a mí me encantaría tener a dos personas como tú en mi consejo que no es fácil porque los fundadores siempre pensamos que sabemos todo yo para qué quiero a alguien pues yo soy el dueño pero todo dueño dicen que nadie nace sabiendo pero todos podemos aprender de hecho en las poquitas empresas de México que están en la bolsa que son muy poquitas es obligatorio que tengan consejeros independientes la ley del mercado de valores les obliga a tener consejeros independientes así son importantes me encanta lo que estás diciendo en realidad las empresas cotizadas en la bolsa tienen que tener una mayoría mayoría de consejeros independientes y fíjate hay una cosa bien interesante si tú revisas la lista que ustedes aquí en expansión la tienen muy clara de todas las empresas en la bolsa hay muchísimas que en realidad son empresas familiares en este sentido una empresa familiar es una empresa este mismo grupo Salinas grupo todo es que si te pones a ver Bimbo FEMSA CEMEX pues la que tú me digas una empresa familiar es donde una familia o varias tienen una injerencia importante en el control de la empresa y miembros de la familia están involucrados en la operación y en el gobierno y hay la idea que todos tenemos esa idea si tenemos una empresa familiar de que haya continuidad y que continúe la empresa pero también en manos de la familia entonces muy interesante que nuestra empresita que a lo mejor tiene 5 o 10 años o ya a lo mejor ya 50 ¿cuántos años tiene expansión? expansión 50 50 ok entonces pueda llegar a eso que pueda llegar a esos límites ya tenemos que terminar pero pues ojalá pase esto vimos que son esos 7 elementos los que hay que tener en cuenta seguiremos hablando de estos temas gracias por acompañarnos en el espacio de expansión ADN 40 Miguel Ramírez Barber de Profit Consulting especialista en empresa familiar vamos a invitarte porque ha estado apasionante este tema estamos en el programa de expansión ADN 40 gracias por acompañarnos nos vemos lunes y jueves 6.45 de la tarde pues gracias por estar con nosotros 2 2 2 3 2 3 ¡Gracias!